Osvaldo Bueno, puede que Arruzzo Aparece para sacar la rápida Carranzo Y que linda contra, me tiran por favor Con todo viene Iván Santillán Ferreira, Valaria, se mete RR, Ramón Rodríguez, pelota para Ferreira Está el gol 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 De Real Garcilaso Una contra Bárbara Con la salida de Carranza Con la corrida de Santillán Y con el toque al gol Hablamos hace minutos de la técnica que tiene Ferreira Un toque al gol de Ferreira Nada que hacer para el arquero Marín Gana Garcilaso de contra El local de contra Le empieza a ganar el partido a la U de Chile Al parada la U Y muy bien Lindo tiro libre Tiene la U de Chile Ramón Fernández Golazo Gol 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 Golazo de la U de Chile Ramón Fernández La puso en el ángulo Inatajable Para el arquero Carranza Que golazo Y que rápido lo empata la U de Chile Que valioso esto Gol Gol Gutiérrez Se iba a producir la modificación Decidieron esperar el tiro de esquina Y quiere decisión acertada Noot hebató Noot 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 Noot